El alcalde del Cantón Morona, quien fue designado recientemente como presidente de la AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, en rueda de prensa ofrecida este viernes 3 de septiembre, informó sobre el inicio de su gestión en ese cargo a nivel nacional. Mi gratitud con los 158 alcaldes del Ecuador que tuvieron a bien poner ese voto de confianza para que mi persona, el pasado viernes 27 de agosto, en la ciudad de Zamora, Chinchipe, haya sido designado como presidente del gremio más importante del Ecuador, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Este proceso concluyó el viernes 27, viramos la página y ahora nos ponemos a trabajar. He invitado y desde mi tierra, desde mi querida ciudad de Macas, hago extensiva esta invitación a los otros precandidatos para que sus propuestas sean mías y poder juntos trabajar por los caros intereses de los 221 municipios del Ecuador y sobre todo de los ciudadanos. Decirles que mi gestión inició el mismo viernes 27, tuve una llamada telefónica del señor presidente de la República, quien nos ha felicitado por este logro y aproveché para pedirle una audiencia y me concedió de forma inmediata. Así que este lunes estuve, este lunes 30 de agosto, al mediodía estuvimos en Carondelet conversando de varios temas del municipalismo, de la pandemia, de la reactivación económica, de la gobernabilidad y de manera particular de los recortes presupuestarios. Expresó además que el presidente Guillermo Lazo vendría a Macas en el mes de octubre para firmar el compromiso de construir los tres puentes sobre el río Pano. Yo aproveché para reiterar la invitación a que nos visite a la ciudad de Macas y quiero decirles desde el punto central de esta rueda de prensa también, quiero decirles que el señor presidente se ha comprometido en visitarnos a la ciudad de Macas como presidente, acá yo lo he hecho como candidato en varias ocasiones, ahora como presidente y vamos a hacer coincidir para el mes de octubre, una vez que tengamos los estudios, los estudios definitivos del puente sobre el río Pano. El señor ministro de Transporte y Obras Públicas ha expresado que para finales de septiembre posiblemente ya tengamos los estudios y luego pues vamos a impulsar, vamos a solicitar que esta obra sea ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y como se trata de una empresa pública, pues la adjudicación es directa, de manera que esperamos que en el mes de octubre, en el mes de octubre, se pueda firmar el contrato aquí en la ciudad de Macas con la presencia del señor presidente de la República. Así que esta es una alegría, una alegría de saber que después de conocer que hay tantos problemas en materia vial por todo el Ecuador, el señor ministro por disposición del señor presidente le ha dado celeridad, le ha dado la importancia del caso y pues ahora vamos a pedirles a solicitar y a exigir que este contrato se firme en el mes de octubre con el anticipo correspondiente, entiendo que será de un 50%. Informó también que se siguen haciendo todas las gestiones posibles para conseguir la Universidad Pública de Morón a Santiago. Vamos a insistir para que en estos próximos días nos visite el propio secretario de la CENESID vamos a pedir una audiencia para la próxima semana y hacerle conocer las instalaciones o el predio que el gobierno municipal está poniendo a disposición de la CENESID para que se construya esta universidad pública. Son casi 15 hectáreas, un valor comercial que supera 4 millones de dólares y el compromiso del gobierno municipal de entregar servicios básicos. Vean, señores periodistas y conciudadanos, puede ser que se haga, puede ser que no se haga, pero las cosas se hacen peleando, luchando. Y yo les invito a todos a luchar, porque esto no es un tema de alguna autoridad particular, esto es de todos. Y yo quiero invitarles a sumar esfuerzos para que en medio de esta coyuntura, en estos dos años, habremos iniciado ya con la construcción. Sí, tenemos ya una mesa técnica con el señor gobernador y vamos a seguir presionando para que este gran proyecto sea una realidad. Por pedido de las autoridades y habitantes de la parroquia Sevilla Don Bosco, dijo que también está apoyando decididamente para que se consiga la cantonización. Vamos a impulsar y apoyar en el proyecto tan esperado, en la autodeterminación de los pueblos, Sevilla Don Bosco decidió ser el número 13, el cantón número 13, y aquí estamos para apoyar en ese propósito. Informó también que en audiencia con el presidente de la República, tratará el tema de la deuda pendiente con los municipios de todo el país. Nos va a recibir por lo menos dos horas, donde vamos a debatir las cuentas, y él lo que ha pedido es que lo que debe el gobierno va a pagar, pero de a poquito a poquito, porque sabemos que el hueco, el agujero, el déficit fiscal, es superior a cinco mil millones de dólares. Así que, desde aquí, expreso mi saludo fraterno a los colegas que confiaron, los cuarenta y seis alcaldes que conformamos en Comaga, tomamos una decisión en la ciudad del Puyo hace dos meses, y allí se, por unanimidad, se decidió apoyar la candidatura de Franklin Galarza. Y yo les quiero decir, colegas, alcaldes amazónicos, Baños, Penipe y Galápagos, no los voy a defraudar. Finalmente, sobre la rotura de la tubería sobre el río Yuquipa y la falta de agua en Sevilla, Don Bosco, expresó... Bueno, es el municipio que construyó, es el municipio que tiene que resolver porque tiene la competencia, pero hay una observación, este proyecto está observado, y seriamente observado, porque está observado, dijimos, vamos a tener que hacer lo que nos toca hacer, asumir riesgos, y aquí decidimos, con el apoyo de los síndicos, de los presidentes barriales, de las autoridades de Sevilla, Don Bosco, vamos a declarar en estado de emergencia, vamos a declarar en estado de emergencia, y decidimos tomar al toro por los cuernos, ¿sí? El municipio va a invertir en la reparación de todo este sistema. Hemos notificado ya la Contraloría que lo vamos a tener que hacer, porque no se puede seguir con este problema de recortes a cada momento, y luego asistiendo con tanqueros y cosas por el estilo. Nos hemos puesto un plazo de alrededor de dos o máximo tres meses para dar solución definitiva. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona, Santiago.